Bienvenidos a la nueva era del Detail. Let's Pizza es la única máquina en el mundo capaz de preparar una pizza, desde el agua y la harina, en solo 3 minutos. Después de crear la masa, genera una pizza de 26 centímetros, a la cual le agregas salsa de tomate fresca. Let's Pizza ofrece hasta 4 variedades de pizza. Cuenta con un horno a más de 380 grados para lograr una cocción perfecta. Let's Pizza permite disfrutar una pizza recién hecha, donde y cuando tú quieres. Debido a su gran versatilidad, Let's Pizza puede ser instalada en distintos lugares, tales como supermercados, centros comerciales, universidades, tiendas de conveniencia, cafeterías y otras zonas de alta densidad poblacional. Let's Pizza puede instalarse en cualquier lugar gracias a que solo requiere corriente eléctrica. El agua, la salsa de tomate, la harina y los demás ingredientes se recargan en un proceso muy simple. Let's Pizza facilita la gestión remota del negocio, entregando indicadores operacionales, logísticos y de ventas. Let's Pizza forma parte de la nueva era del retail.